CICLUS Hola, mi nombre es Adlib Echeverría y soy socio fundadora de CICLUS. Mi nombre es César Cornejo y también soy socio fundador de CICLUS. CICLUS es una plataforma digital y presencial para el control y prevención de la diabetes, pero también para el autocuidado de la salud. CICLUS vincula las empresas de la industria de la salud, profesionales de la salud y sobre todo a los pacientes y a los familiares que viven con diabetes. Pues encontramos la convocatoria de Zoom en Facebook. Se nos hizo muy sencilla, la plataforma muy amigable. Aplicamos, nos quedamos para un bootcamp en el cual también concursamos en una sesión de pitch. Y posteriormente fuimos preseleccionados y se hizo una nueva sesión de pitch y pues recibimos la noticia de que CICLUS fue parte de los 10 finalistas para recibir el programa completo. La verdad es que fue de una manera muy sencilla, nos sorprendió también. Ya teníamos algo previo armado obviamente, pero también el proceso y la plataforma es muy amigable y pues fuimos seleccionados. Entre los beneficios recibidos fueron toda clase de mentorías con diversos especialistas en varias ramas, los contactos que se nos facilitaron para abrir las puertas y también la oportunidad de realizar nuestro segundo coloquio en diabetes en Startup México, a la cual pudimos traer patrocinadores y también varios ponentes. Estamos conformando una gran comunidad en donde participan el área académica, científica, profesionales de la salud y personas interesadas en el tema de la autocuidado y prevención de la diabetes. El próximo año lanzamos nuestro tercer coloquio en el mes de octubre, un programa educativo de 11 sesiones mensuales que comienza en enero y una revista digital de divulgación científica precisamente relacionado con el tema de prevención de diabetes y todas las complicaciones que la diabetes genera. Si tienes una idea, la tienes documentada y además la has compartido con personas cercanas a ti y consideran que es una buena idea, aplica a convocatorias para que así como nosotros que aplicamos a Startup México, puedas recibir un acompañamiento y la asesoría de múltiples mentores. Si estás haciendo algo que te apasiona, lucha por ello, lucha por realizarlo. No te rindas, emprende. Una organización como Startup México te puede ayudar a hacer a evitar tu proyecto de tu vida.